y que es lo que te está mirando a donde para ver el periódico todos si vayamos un poco por el pejadito, porque hemos hecho algo y hacernos algo. Él lo hizo, él lo hizo. Él lo hizo, yo no sé cómo es el que lo dice, pero el espíritu lo echó a mi faria a mí para todo. El tuyo era Simpson. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al palo, ¿qué? ¿Dónde está ahora mismo? Fero pie. Fero pie. Fero pie. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Hay algún programa, o algo, que se le va a dar. Yo lo digo al periódico. ¿Y qué programa es ese? Sí, eso Son otros Leyendo En lo que es Periódico Que sale hablando ¿Y a dónde es que? A aquel periódico Es decir El día de hoy De la vida Pero también Están por lo que se llama Loiza Ahí no Son los lápices Que hay ahí Y coge a uno A ver Que era Lo público Es periódico Que estaba Por ahí está Rosa Pasola ahora La vio La Rosa Pasola Lo respiro Parece que está Estando El uniforme Yo lo Oh, está en uniforme ella Yo no sé Yo digo Que crece claro Va a recoger ahora Una vez Es clara Y unas cosas No ¿Qué es lo que va a recoger? Ahí estoy Cartos de Marcega Que es Eso Pairo Gente que conoce Que acá Y el tiempo Ahí Le va a poner Algunos zapatos Para Para Perdiar ¿Va a poner los zapatos? ¿Se lo va a poner? Sí Seguro 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 Se lo sabe A la botonera Bueno Yo lo ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿No vamos? ¿Qué más? Por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que nos vamos ya mismo Ahora digo yo Que acuerdo El banquecito Que había por allá Por donde Se murió Se murió Con sus ojos Con sus ojos Con sus ojos ¿Con sus ojos? Ajá Como Periódico Okay Lo'. Lo'al ¿Periódico después de lanzar los culpicos por el limón y un cabal y hay una cosa rara. ¿Qué va? ¿Cómo se siente? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Riopera y Santurce? Sí, en el parche de Santurce. ¿Estamos en Florida? Mayagüe. Mayagüe. Cuando se juega el ejército de Puerto Rico y de Monchareco, llegamos a ir a coger en los puntos de peligro. De eso, como que me van a hacer esta Moby Dick. ¿Moby Dick? Es una ballena. No. ¿No se juega? No. No se juega el camino. No. 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 Tiene frío, tiene frío Voy a orinar A orinar, va para el baño ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me voy a orinar a la obra? Yo creo que así ¿No se puede quitar eso, va? ¿Para eso qué dice él? Arránquelo ahí si quieres, va Eso es así todavía No puedo arreglar las cosas Ya no puedo arreglar las cosas Todavía tiene la pezuña El alicate todavía pellizca Eso es lo que yo le digo Lo que fuera el periódico Lo que yo he hecho Con unas velas así Amarras y le saca Y no he hecho nada Se vuelve con Así que se pierde Eso es Como ese cantito ¿Qué es lo que usted hacía ahora? Ahora voy a ir para sacar El lujo Pellizca duro Te arrancó ahí Yo voy a pedir el caso ahí Que poco me arranca el canto ahí Me alicateó Te alicateó ¿Todavía se acuerda Cómo alicateó? De acuerdo Coño Todo Cómo al maken Cómo al fácil Térdición Va a buscar un programa de buena gente ¿Quieren ver un programa de buena gente ahí? ¿Cuál es el más que le gusta? Yo no sé cuál es ese ¿Cuál es ese? Ese creo que es el periódico ¿Y por dónde es que vamos a ver el periódico? A ver, si sale R10, hay viejos en San Juan, en Aguadilla 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 Yo creo que usted está en Puerto Rico El periódico El periódico El periódico ¿Y por dónde es que? ¿Dónde vamos? Pues sí, creo que si ya, voy a tocar A tocar ¿A tocar? ¿Usted va conmigo a tocar hoy? Yo no soy músico Yo no soy músico Yo no soy músico Pero por la intención Me lo trajo ¿Usted toca la guitarra? Me rompió los pies Mis pies Mabejos Matías de la Rina Mayagüeh Pasorica Perico ¿Qué es eso? ¿Y Carolina qué? ¿Dónde se quedó Carolina? Mira, abrió los dos ojos Y las pezuñas trepadas